¡Hola Spikyber! Este video es para mostrarte los mejores 3x3 de todos los tiempos, así que acompáñame a ver este video. Ok Spikyber, vamos a comenzar con este listado de los mejores 3x3 que tenemos hasta el momento. Hay que aclarar que hay algunos cubos que no los tenemos en estos momentos, que están agotados y es por eso que no están aquí. Por ejemplo, el Dying Ten June versión 2 hubiera estado en vez de este cubo que es la versión 1. Pero como son muy similares, lo estamos poniendo aquí. De igual manera el Valk Elite, lo mismo sucede. Hay muchos cubos que son de ganan en esta lista, ya sé que ustedes se lo esperaban. Vamos a comenzar primero con el Dying Ten June. Este es un cubo de la marca Dying. No es GAN ni nada de eso, sino que es una sorpresa definitivamente. Es lo que sacó lo mejor en el momento en el que salió. Este cubo salió alrededor del 2019 y sacó lo mejor de las dos marcas que eran GAN y Valk. Entonces sacó lo mejor, la fusionó prácticamente. La caja de Valk, que es la misma. Y también los imanes que se notan al exterior de las aristas y las esquinas. Esa apariencia la tomaron de GAN, ¿no? Además que el giro no hace tanta huella. O sea, el cubo no es ruidoso. Y eso ayuda bastante también a algunas personas, si les gusta. La sensación es muy estable. Y además tiene un espectacular corte de esquinas. Como ustedes lo han visto, tenemos un video acerca de este y del Dying Ten June V2. Y ustedes pueden ver el corte de esquinas que tiene cada uno de ellos. Es por eso que lo estoy dejando aquí, porque es uno de los mejores cubos que yo he probado. Obviamente este listado es a mi parecer, ¿ok? Cada uno tiene sus gustos y puede poner quizá este de mejor y a los GAN de peor, ¿no? Entonces, yo creo que estos cubos pueden ser... Bueno, este cubo acá al menos debería ocupar un lugar en este listado. Por eso lo estoy poniendo aquí. El corte de esquinas es impecable. El no hace tanto ruido y además las piezas adentro son primary, ¿ok? Hay que aclarar que la segunda versión es lo mismo. Lo mismo, solamente que viene con un ajuste en las esquinas. Digo, en las aristas para cambiar la fuerza de los imanes. Es algo así como el XS, que con un Switch lo cambias, algo así. Pero este es como un desatornillador plano que lo incrustas y giras, ¿ok? Así que, si ustedes están interesados en algún Dying, son parecidos. Si no son muy muy parecidos, si no iguales, lo único que los diferencias son... El hecho de que el Ten June V2 hace un poquito más de ruido y tiene los imanes para regular, ¿ok? Este es un muy buen modelo, muy buen cubo, así que se lleva a un lugar en esta lista. El que le sigue es el 356 Air M. Este modelo de aquí está en este lugar porque... Bien, es igual que el XS, pero con la única diferencia que en accesorios el XS le gana. Porque este viene con las Gs, pero no viene con imanes para intercambiar ni nada de eso, ni cambiar la fuerza de los imanes. Entonces es por eso que lo puse en este lugar. Pero es un muy buen cubo. El giro es excelente, muy estable. El corte de esquinas también es absolutamente impecable. A comparación del Dying Ten June que vimos hace rato, este se hace un poco de ruido. Ahí lo pueden escuchar. El corte de esquinas, como les digo, es demasiado bueno. Y los accesorios, ¿no? Viene con este, con las Gs. Acá lo vamos a ver, estas Gs típicas. Su bolsita y el manual, ¿no? Entonces no viene para regular los imanes como en el XS, por ejemplo, ¿no? Así que esta de acá parece que está en el cuarto lugar. Ok. Sigamos. Vamos a poner esto por acá. El tercer puesto, yo pondría al XS. El XS es un excelente cubo. Hay muchos cubos de Gann en esta lista porque son cubos de gama alta. Gann saca puro cubos de gama alta. Y muy buenos, la verdad. Como el anterior, que era el RM. Curiosamente el RM fue el último que salió, pero bueno, le quitaron un accesorio. Y probablemente, este, había algunas personas que quieren tensionar los imanes y todas esas cosas. Y esa tensión lo tiene el de aquí. Ok. El XS es lo mismo que el RM. Gira muy parecido y todo eso. Pero, las tensiones de los imanes, si se pueden regular, ¿no? La fuerza del imán, mejor dicho. Si se puede regular. Con un switch que viene aquí adentro. Los accesorios son los mismos que vimos en el RM. Con la diferencia también de que este cubo puede ser armado por el robot de Gann. Eso es muy importante también porque hay unas personas que tienen ese robot y quieren que arme un cubo, ¿no? Entonces, el XS puede ser ese cubo que puede armar el robot. Aparte, viene con las Gs que viene el anterior cubo. Y lo demás es lo mismo, ¿no? Una bolsa y su manual. El giro del cubo es exactamente el anterior, pero vamos a abrirlo de todas maneras para que ustedes vean que es el mismo giro. Si, exactamente el mismo giro es. Es estable. El corte de esquinas es impecable también. Así que, es lo mismo. Me parece que todos los 356 que han salido de Gann últimamente se parecen bastante. Pero lo único que cambia entre ellos son los accesorios con los que viene. Así que, vamos a seguir. De segundo lugar, tenemos al Whelon BWRM 2020. Hubiera querido poner al BWRM normal porque a mi parecer me gusta más ese. Pero, este, ya se nos agotó. Así que estoy poniendo este. Ahora, vamos a abrirlo. Son cubos muy similares, el BWRM y el 2020 porque en precio una diferencia de 5 soles solamente. Y, este, también unas cuantas diferencias en cuanto al aspecto. Porque este de acá es un color mate. Es un poco más pequeño también, pero viene con los mismos accesorios que el WRM. En la misma caja. Definitivamente es un poco más pequeño. Ok, yo tengo uno aquí. Bueno, este es el cubo que les mencioné. Si lo tenemos aquí. Este es de Jordan, lo den de conocer. No voy a sacar este porque está sellado totalmente. Bueno, este cubo es pequeño. El acabado es mate. No me gusta mucho el acabado mate personalmente. Porque siempre se ensucia por aquí un poco, ¿no? Pero, sin embargo, gira muy bien y es por eso que le estoy poniendo en este puesto. Porque también me hace recordar al WRM, ¿no? Tiene la misma sensación. Uno lo puede tensionar con todas esas herramientas con las que viene. Como les dije ya, el WRM también viene con esas herramientas. Así que pueden hacer exactamente lo mismo que hacen con ese cubo. Con este cubo. Así que, por eso se ha llevado este top. Este segundo puesto. Y vamos a ver cuál está en el primer puesto. En el primer puesto, a mi parecer. Ojo, este top es a mi parecer, ¿ok? Si alguno de ustedes discrepa de este top. Puede dejarlo en los comentarios. El primer puesto, a mi parecer, es el Xv2. Este cubo me gustó bastante porque combina los dos cubos. El XS y también el XNumerical. La primera versión. No el X2, que es este, sino la primera versión. ¿Por qué me gusta más este modelo? Vamos a ver. Les voy a mostrar los accesorios con los que viene. Me convence más esto porque tiene muchas posibilidades. Con el XS y con el M, uno no podía tener un cubo sin imanes. El cubo siempre iba a ser con imanes. Así que esa era una desventaja porque hay algunas personas que hacen una mano. Y algunas personas que cuando hacen una mano no les gusta tener un cubo con imanes. Entonces tienen que comprarse otro cubo sin imanes. Un cubo sin imanes. Puede ser un RS si les gusta la marca GAN o cosas así. Mientras que el Xv2 viene con unas, acá, capsulitas para intercambiarle al cubo. Y no vienen imanes aquí. Entonces simplemente le cambias estas cápsulas al cubo y tendrías un cubo sin imanes. Eso es muy práctico. Aparte que la fuerza de los imanes le puedes cambiar con estas capsulitas que sí tienen imanes. Y depende del color, puedes tener una mayor fuerza o menor fuerza. Todo eso lo puedes ver en el manual de los imanes que está aquí. La fuerza de imán y todas esas cosas. Este es el manual de Friedrich y ese es el manual del que les mostré hace poquito. Es el manual de los imanes. Además que viene con el sistema de GES del XS. Eso sí es muy bueno. Entonces por eso les digo que combina el XS con el Xv1. Porque el Xv1 venía con este sistema de imanes. Así que tenemos los dos aquí. Eso es muy bueno como les digo. Puedes tensionar los imanes como tú quieras. Y también puedes quitarle los imanes si quieres. Además que el cubo gira exactamente igual que un XS también. Puede llegar a ser muy suelto, muy suave como... Muy suelto o estable como ustedes lo deseen. Un cubo muy personalizable. Así que se lo recomiendo bastante. Está desde el primer puesto porque a mí me gusta bastante. Y bueno en este equipo vamos a recapitular. En el quinto puesto puse al Tenjun versión 1. Si hubiera habido o hubiéramos tenido en stock el Tenjun versión 2. Me hubiera gustado ponerlo. De cuarto puesto tenemos al 356 Air M. Ese sí está bien en este puesto. El tercer puesto es el XS. En el segundo puesto tenemos al WRM 2020. Que me hubiera gustado poner el WRM normal. Pero este también está como que por ahí son. No solamente que las diferencias son que es mate. Y este un poco más pequeño del que el WRM. Y de primer puesto tenemos al... Al XS versión 2. Ojo, lo vuelvo a repetir. Este es una lista mía. O sea es personal. Un top personal. Entonces este... Si ustedes tienen uno suyo. Pueden ponerlo en los comentarios. Eh... Otra cosa. El Tenjun versión 1. Yo recomiendo. Porque este es un cubo de gama media alta. Entonces yo recomiendo que lo usen personas que promeden. No sé. Eh... 20 segundos. A... A 10 segundos por ahí. No. Estos son cubos de gama alta. Ellos son este... Para profesionales. No. Para gente que ya sabe. Por eso son los mejores cubos de todos los tiempos. No. Ahora si tú quieres. Y bueno promedias un minuto. O 30 segundos. Y quieres un cubo de estos. También lo puedes obtener. Porque te estarías ahorrando. Tal vez mucho tiempo. De... De comprar cubos. Porque si tú compras un cubo de 25 soles. Eh... Luego vas a querer. Eh... Cambiar de cubo. Depende de lo que tu promedias. Dejas tener que comprar otro. Mientras que si tienes este. Y te compras de frente. Ya. Te ahorras todo eso. Que vas a gastar. Y entonces. Estos cubos de acá. Como los de GAM. Los que he nombrado. El XSLRM. Eh... El X2. Pueden ser. Para personas que promedian 15 segundos para abajo. Igual. Pueden ser para personas de 20 segundos para abajo. Eh... De hecho. Cualquiera de estos. Pueden ser de 20 segundos para abajo. Eh... Así que. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en uno próximo. Y bueno. SpeedCuber. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado el video. Dale like. Compártelo con tus amigos. Suscribete al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!